Yo era un muchachito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comenzó llorando el pan pudriento y duro En horas de miseria mi mambo me dijo Que pobre viejecita lavando ropa ajena Quebraba su espinazo al pie del piletón Por miseras monedas con que calvaba penas Las crueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo en la bandera de mis años juveniles Agarré por el camino que mejor me pareció Me codié con milongueras Me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos Cuando pudo me metió He creído pediza el cuerpo y se cerraron en la reja Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro desmascarado y adorado de mi vieja Será plasto contra la reja para poder empezar Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Soy como mi madre Quiero entonces a sus años De raza riquosa Su nombre ha venido a visitar Y de preso ni un hombre Podría felicitar Es el mejor cariño Que tiene mi corazón Es así que es un cariño Que nadie me lo pinta Cariño que no caiga Y sabe de raíz Y de preso ni un hombre A usted amigo Que es mi joven Tareo José Monero De ese barra sin milongas Con jamás que a depresar Cuida mucho a su viejita Lo que es la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo Con tres padres que estará Y no hagas como aquellos Que se gastan en placer Y se olvidan de la madre Que no le importa su dolor Que la matan a discursos Y recién cuando se muere La recuerdan y la lloran Y comprenden su valor Bueno, muy buenas noches Quiero pedir un muy fuerte aplauso Por el plato nuevo de mi primo que está guay Y en breve vamos a pedir un aplauso Para la tacamina Que se compró Checho Que no se me hagan el Checho Pero subele a una guitarra más cara Que todos nosotros Bueno, muy buenas noches Vamos a hacer hoy El repertorio del tango a la salsa Ya corista que no está No sé Brilla por su ausencia Lorena Gómez No sé dónde está Así que si anda por ahí Se la solicitan en ese año Bueno Vamos a hacer Un poquito más del tango a la salsa Y después vamos a hacer El homenaje a Jorge Este es el tercer show Que hicimos en este local Y hasta el segundo Lo acompaño Y el tercero Ya lo le dio Pero la voluntad de él Era que el día que él falleciera Que no hiciéramos velorio Que hiciéramos una fiesta Así que acá le estamos cumpliendo Un poquito La voluntad Vamos con una milonga de Piana Sebastián Piana El creador de la milonga urbana Milonga sentimental Milonga pa' recordarte Milonga sentimental Otros se quejan llorando Yo canto pa' no llorar Tu mamor se seco de golpe Nunca di y sé por qué Yo me consuelo pensando Que el cuento es un temor Barón Para quererte mucho Barón Para dejarte el miedo Barón Para olvidar al lado Porque ya te perdoné Tal vez No lo sé pa' nunca Tal vez No lo puedas hacer Tal vez De todo que dices En verdad Es fácil pegar un tajo Pa' cobrarse una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es para importarse Que los vientos De lo que voy Tanto es también amarrado Al palo del corazón Barón Para quererte mucho Barón Para dejarte el miedo Barón Para olvidar al lado Porque ya te perdoné Tal vez No lo sé pa' nunca Tal vez No lo puedas hacer Tal vez De todo que dices El vencido Mi loca Mi loca Al palo del corazón Pa' que vengas con el viento Y que se lo vayan con el sol Pa' decirte que si a veces O pa' gritarte Que no Parón Para quererte mucho El dolor A la vez De todo que dices Parón Para olvidar al lado Porque ya te perdoné Tal vez No lo sé pa' nunca Tal vez No lo puedas hacer Tal vez Tal vez ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!